Y esa estrella, ¿no? Decías, ¿cuál es la relación que encontraste con el Fuego Nuevo? ¿Es esta proporción de 5 a 8 con Venus? Exactamente, bueno, en el sentido de que tenemos esta relación de que cada 5 ciclos de Venus sinódicos, es decir, vistos desde la Tierra, equivalen exactamente a 8 años terrestres, ¿no? Entonces, esta relación de 5 a 8 de la Tierra y Venus es muy antigua y podemos ver que este pentagrama que también vamos a ver en obras muy posteriores relacionadas con Venus y con Quetzalcóatl, lo vamos a ver ya en esta pieza que es por lo menos 3.800 años y justamente abajo de ella es muy interesante porque vemos un sol, el símbolo del sol, el punto y el círculo, es un símbolo muy antiguo del sol y también vamos a ver, en relación al tonal Pobali, que vamos a ver el mono y una pata que son como unos crótalos que yo he interpretado como un cipactli y vamos a ver esta relación que vemos en la Piedra de los Soles de por un lado el mono y exactamente del otro lado el dragón, ¿no? Ajá, sí, mira, muy importante. Por ejemplo, también remitirnos, le llamaban nuestros ancestros calendario, calendario es una palabra occidental, ¿no? De hecho los mayas lo conocían como, bueno, ahora se conoce como Tzolquín o la cuenta de los quines, pero en las fuentes también del siglo XVI se llama, este calendario se le llama Chuenilquín y Chuen es mono en maya, ¿no? También nos remite a esto. Y también los mexicas, ¿no? Ahora conocemos calendario azteca, pero ellos tenían una forma también de llamarlo, de nombrarlo y era el Tolteca Xutlapuali o la cuenta tolteca del tiempo, ¿no? Entonces, ahí encontramos estos puntos, ¿no? Que nos sirven de referencia y como bien dices, ¿no? Este, muchas veces hay que ahondarse, este, arriesgarse, meterse tanto en esas zonas, ¿no? Que ya me imagino ahí en esas laderas, ¿no? Este, de Acapulco, también un sitio sagrado, ¿no? Que ha sido olvidado, también hay zonas arqueológicas por ahí, este, y también hay que aventarse esta aventura, ¿no? Con los libros y ver cuál, este, cuál tienen sustento sólido, ¿no? Porque sí hay mucho respecto al México antiguo que está en este halo, ¿no? En este humo. También nos pregunta, este, Armando Cruz, este, que si nos puedes compartir a través del chat el nombre de, este, de tu página, si puedes poner ahí la dirección, ¿cómo se llama? Pues ahorita más bien tengo un canal aquí en YouTube y lo pueden encontrar como Iztlizóchitl. Sí. Sí, ahorita lo posteamos para que, este, pues también puedan acceder y, este, conocer, ¿no? Cuáles son tus, este, descubrimientos, tus aportaciones que, aquí lo importante es sumar, ¿no? Este, podemos, este, tirar hipótesis, lo importante es, este, pues procurar, ¿no? Que, que se comparta este conocimiento y así poco a poco ir, este, recuperando esta, esta enseñanza, ¿no? Para aplicarla a nuestras vidas. Este, tú, entonces, encendiste un fuego por allá en este, en Temisco. Claro, sí, de hecho, por aquí encendimos uno. Sí. Y, bueno, nada más, regresando a la pieza para que vean cómo la cultura, pues es milenaria, podemos ver, identificar perfectamente el símbolo de tu escatlipoca, en el sentido de que uno de los pies del mono es el que se convierte en los crótalos, ¿no? Sí, sí, muy bien, pues, este, creo que es muy interesante, ¿no? Esto que nos has, este, compartido, yo ya también, para todos, ¿no? También nos han preguntado que, ¿qué pasa si aquí se va a vender un video? No, no, lo vamos a vender, lo vamos a dejar, este, en la señal de Ustream, y ahí lo vamos a compartir, este, a YouTube para que lo descarguen con, este, lo puedan visualizar, este, y, pues, también lo que es interesante, que se ha dado este, eh, eh, encendido en este Yanguik Tlachinoli, aquí a través de, este, de este espacio virtual, ¿no? Entonces, pues, te agradecemos mucho, este, Pedro, este, Zengahua Tolteca, ahí que nos están viendo en el chat, este, ahorita posteamos, este, el canal, ¿lo puedes repetir nuevamente que tienes en YouTube? Es, se llama Iztlizóchitl, o lo pueden buscar con mi nombre, Pedro de Iguiluz. Sí, ahorita lo posteamos y, y, pues, te, te mandamos, este, también, un, este, un abrazo, este, deseándote, pues, también muy feliz Fuego Nuevo. Pues, igualmente, muchísimas gracias y feliz Fuego Nuevo desde Temisco. Sí, pues, hasta, ya tierras de Cuaunahuacán, te mandamos un abrazo hasta esas tierras, este, de sabiduría Olmeca y Anahuaca, ¿no? Exacto. Gracias, este, Pedro, pues, por aquí seguimos, este... Acá seguimos. Y, pues, fuerza, Tolteca. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, pues, sí, ahorita vamos a postear, este, gracias por, este, su participación, Pedro, en Zengahua Tolteca. En un instante lo posteamos allá en, este, en el chat para que lo puedan, este, lo puedan checar, este, tiene una labor, este, destacada, ¿no? Y nos comparte sus cápsulas. También, este, lo pueden seguir ahí otra vez desde Facebook. Este, y, pues, ahora vamos a ver, a seguir continuando con estas imágenes. Les recordamos, para enlazarse, vamos a estar aquí otras, este, dos horas, este, hasta las tres de la mañana, este, para quien guste acompañarnos, este, también su participación es muy importante. Esto, a través de, el enlace lo podemos hacer en Skype, con el usuario canal Toltecayotl, y ahí podemos, este, enlazarnos, ¿no? Y vemos algunas imágenes, vamos a colocar otras más, vamos a hacer ahorita una lectura de lo que es, este, el chat también, porque no nos olvidamos, aquí estamos, este, también disfrutando, conmemorando este encendido del, este, del, del fuego nuevo. Este, todavía acá, este, nos comentan, bueno, agradeciendo a Frank, ¿no?, que también se ha hecho un esfuerzo, eh, eh, constante a lo largo de mucho tiempo, así que nos comparte sus enseñanzas, ¿no?, con la intención de, de que encontremos, ¿no?, información que nos sea útil, este, de encontrar, encontrarnos, ¿no?, nosotros mismos, igual lo que nos mantiene aquí, ¿no?, a estas horas, es lunes, mañana se trabaja, este, ¿qué es lo que nos mantiene aquí, pues, es este juego, ¿no?, este, que nos ha encendido, este juego que ha nacido a partir de, esta inquietud, este gusto, esta admiración, esta curiosidad que hay acerca de nuestras raíces originarias, ¿no?, esto es, eh, importante también, este, tenerlo en cuenta, eh, hay algunos que, eh, tenemos, eh, oportunidad, ¿no?, de, de, de estar en este camino, cada uno hacemos, y estamos en este proceso, ¿no?, en esta experiencia de vida, tenemos una misión que cumplir, ¿no?, ahorita estamos viendo en la pantalla, la lámina 1 del Códice Fejerbar y Meyer, en la cual podemos apreciar a un personaje, ¿no?, que está tomando esas, este, esas flechas, tiene ahí un atlet, este, en la parte, eh, bueno, en la parte posterior de su cuerpo, y vemos cómo se desenvuelven, ¿no?, los rumbos hacia norte, sur, este, y oeste, y están estos chorros de sangre, esta vitalidad, y este, eh, color rojo, esta, eh, eh, remite, ¿no?, también a esta, eh, vitalidad, a este fuego, este, también importante, este, para comentar acerca de, de este, eh, proceso, ¿qué es lo que sigue? ¿Se enciende el fuego nuevo? ¿Qué es lo que, qué es lo que nos sigue en este, eh, 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 en este proceso, bueno, hay una, eh, 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 tradición que se denomina, ¿no?, ¿qué es lo que hacían? Se encendía el fuego con el, el, con lo que es el, el, el ritual, este, del encendido con las oraciones y demás, pero los ancestros de ahí seguían con este, eh, eh, con este proceso, ¿no?, cuidando, cuidando este fuego, eh, lo que seguía en esta noche, ¿no?, de la animación de las playas de Solatian Christi con nuestro planeta Tierra, inmediatamente después de este encendido se realizaba, este, el Cito Tolintemua, esto significa, es el descenso del pájaro precioso, este, y podemos apreciar en, en, si regresamos Jonathan, por favor, a la lámina uno del Códice Feirebar y Meyer, este, aquí, bien, muchas gracias, Siutotolin, Temoa, el pájaro precioso que desciende, y podemos identificar esas aves que están en cada uno de los cuadrantes que descienden justamente hacia el centro, entonces, este es un acto simbólico, esta luz que hemos encendido, este, de las Pleiades en este fuego nuevo, este Yanguik, Plachinoli 2012, este, nos remite a, ha descendido este, este pájaro precioso que se ha representado como guacamaya, que se ha representado también como loros, que se ha representado como quetzal, eh, es este espíritu que desciende, eh, esta energía que nos conecta con, eh, desde el macro hasta el micro, eh, para, con qué intención, no es de hacernos ni muy grandes ni hacernos pequeños, no, es de hacernos conscientes y de hacernos, eh, ver, hacernos comprender que somos parte de, este, de este universo, de esta experiencia, de este universo, se denominaba Semanagua, eh, pues somos parte, no, de, de, de todo este, de toda esta creación, le puedes llamar, este, eh, Quetzalcóatl, Kukulcán, este, Jesús Cristo, Buda, este, como, como guste, pero es este mismo principio, no, que nos, este, ilumina, que, que nos desciende y que también es precioso, no, por eso esta, eh, descripción, no, de este mensajero, por ejemplo, de Topilzin, este, Kukulcán o Quetzalcóatl, es de, eh, identificarnos, no, como, este, este, esta serpiente en nuestro aspecto carnal y esa, este, y esa águila o ese Quetzal, este, que, que es la parte espiritual, no, de la cual nos habla de, hay que encontrarnos, hay que fundir, no, hay que tomar con convicción nuestras acciones, enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, inseguridades, con valentía, con esta actitud, este, tolteca, no, de, de, de experimentar, de verificar y dejar de lado esas, este, eh, esas piedras que se nos tropezan, que nos hacen tropezar, que nos hacen, este, perder el tiempo, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Eso es, eh, también importante, tenemos que, que procurarlo. Bueno, eh, ahorita también, este, Elena Becerra nos comparte, a través, este, del Facebook, han pasado cinco años, desde el 19 de noviembre de 2007, el encendido de fuego nuevo en Iztapalapa, allá en el Huizajtepetl, y se han realizado tantos sueños y tantas vivencias, con cada uno de ustedes, que he tenido un gran aporte en el desarrollo de conciencia. Gracias, eso es lo que nos comenta Elena Becerra. Este, también, esto es, eh, interesante, Elena, pues también tuvo, este, oportunidad de estar, este, allá en este, eh, eh, encendido del fuego nuevo en Iztapalapa, en aquel año 2007, pues que, se retomó, ¿no? ¿Con qué intención? Pues con la intención de, eh, procurar, eh, pues retomar esta, esta experiencia a continuación. Y vamos a pasar unas imágenes, este, que remiten a este, eh, a este encendido, eh, a manera de una, este, recapitulación, y una reseña, ¿no? Para contarles, este, esa, esa experiencia. Y, pues, es muy nutritivo lo que nos comenta Elena, pues también es una persona, este, eh, una chigua, este, como bien comentábamos en, este, en la sesión de NICANA, es la experiencia de Dolteca, el sábado, este, para el hombre, como tal, es el Tlácatl, ¿no? El ser humano es el Tlácatl, la mitad, este, y el complemento está, este, en nuestro Nahual, es encontrar este descenso, ¿no? De la, este, de este pájaro precioso, en este, el que ahorita estamos haciendo, es un citatolín temoa, ¿no? Este, contemplando este descenso de este pájaro precioso, este espíritu, este, que, eh, se acerca, que nos da calor, que nos da luz, que nos da guía, este, y, y hay que, hay que tomarlo. Así que, eh, vamos a poner estas imágenes del Cerro de la Estrella en un momento, este, recuerden, estamos ahí en el chat, este, y también que me gusta enlazarse, este, ahí en el Skype, pues con mucho, con mucho gusto. Si se complica, estaremos, vamos a estar atentos, ¿no? Siguiendo el, eh, el chat y sus mensajes. También se pueden ir elevando allá a la página de, este, de Janku y Tlachinoli, el fuego nuevo, este, pues va a ser nutritivo, ¿no? Todas las imágenes que suban las vamos a compartir y esperemos que, este, tras esta primera experiencia, este, pues logremos.